Soplo gastado. Tengo cansada la palabra. Me cuesta tanto escribir que la pluma torna pesada como un monótono existir. Hoy no me importa nada. Me siento vaga, gastado el ser. Quisiera dormir, descansar, yacer. En otro momento tal vez acontecer con renovados ímpetus, con savia fresca en flor. Y será tu mirada mi despertar. Y será la sed de ti mi vergel. Y me desharé así de esta hiel. Y anhelaré cada poro de tu piel como renovado espíritu nuevo. Y tú serás así mi renovación. La luz anunciada y esperada. El soplo de vida en que renacer. Textos de Miguel de Asén Textos de Miguel de Asén